Esta es la planta de un proceso para el mercado nacional. ¿Sí? Sigan. Mira, les presento. Elina es la directora comercial de la encargada de recepción de los materiales del mercado nacional. ¿Sí? A ver, después de nosotros, nosotros tenemos que hacerse acá. Nuestro puerto son más o menos siete productos. Los que más manejamos son el mismo remolacha, el poto. Anahoria, a la cacha. Y gurúoos. Los que van a inamor a su copa son los que es vulupa y aguacate hace. Nosotros todo lo que es para el mercado nacional y que nosotros escala en mercados en cura que su pat superior sea, todo entra por esta puerta y entra a proceso de selección. Entonces, pues se selecciona el puerto de mercado que para donde vaya. y las condiciones que cada cliente tiene. Luego, entra por esta zona de acá, y acá los embalamos para hacer un restaurante despacho. Todo producto que llegue acá es basado por barras. ¿Para qué? Basado por barras. Por barras transportadoras y servicios. ¿Compran? ¿Compran cualquier cliente? ¿Compran cualquier cliente a la vía? Nosotros compramos desde Buracán y los volúmenes que nos estamos ganando más o menos son de 3.000 kilos de guineo por despacho, más o menos 6.000 kilos a la semana. De Arracach estamos manejando más o menos 7.000 kilos a la semana de Arracach. También manejamos 3.000 kilos más o menos de curva. Y hay productos que cuando están en cosecha nosotros los utilizamos como para hacer ofertas, pero solamente cuando están en cosecha. Pero nosotros los productos que manejamos siempre son 7. Nosotros siempre vamos a tener unos supermercados de 20 veces. ¿Y de qué a ti, digamos, lo que devuelven, lo que devuelven, esto viene rápidamente? Sí, las devoluciones llegan acá, planta de nuevo. Cada supermercado tiene sus propias políticas. Hay unos que no nos hacen devoluciones físicas, sino que nos hacen devoluciones a través de los productos. Y son productos que van para el barco de proteínas de ellos o para los barcos de alimentos que utilizan con unos sancionatos, creo que es. Entonces son productos que a nosotros no nos devuelven físicamente, pero que nosotros asumen como premios. Los productos que a veces llegan y con unos sancionatos, depende mucho de las condiciones en que usted esté como cliente para el momento de recibir ese producto. A veces son productos de muy buena calidad, pero que pueden menos tener muchos productos. ¿Qué hacen? Nos hacen devoluciones a nosotros. Son productos que llegan aquí teniendo buenas condiciones. ¿Qué hacemos nosotros? Pasábamos con vanas transportadoras, los seleccionamos de nuevo y volvemos y los comprometamos. ¿No han pensado que nosotros devuelven todos los procesos para transformar los energías? Transformar. Lo que pasa es que dependiendo del producto, si lo devuelven en el momento. Y en el momento, porque es un producto que no cumpla con monorexión y no es real para ese producto que nosotros, llegamos acá y que no le vamos a poder dar unos, entonces ¿qué hacemos con él? Lo utilizamos en los grupos. Y la plata que tenemos en los grupos. Y la plata que tenemos en los grupos. Y la plata que tenemos en los grupos. ¿Hacemos aburrido con él? Claro, claro, claro. Esa parte es bien interesante. La verdad es que el producto que entra en los grupos. Este es un problema. Está haciendo cuatro horas. Y ahora estamos preparando para iniciar a los almacenetas, en aproximadamente. Nosotros todos, el producto que manejamos, lo estamos manejando entre agentes, lo mismo. La que nos ayudamos, estamos en un proceso de agotación, y así la podemos aguentar la semana. Pero lo demás, lo que se arranca, ha hecho dinero, es mucho más importante. ¿Y otra pregunta que el agricultor puede traer cualquier día o ustedes tienen nada? No, tenemos programación de compras porque pues se pueden ver los supermercados ya programados. Por ejemplo, los lunes y los jueves son lo mismo, y los martes y los viernes son lo mismo. Eso es lo que ya sabemos, eso es, ya es bueno, no mal, pero nosotros los jueves son todos los que estamos en Bogotá y estamos en Pereira. Eso es lo que tenemos supermercados. En Olímpica y Mérida más, aquí en Pereira, y en Bogotá tenemos éxito de Olímpica. Entonces, siempre se va a repetir lo mismo y son importantes. Y los martes, entonces, vamos a Cali, a Europa, éxito, Olímpica, en un éxito que se llama Gran Colón. Y, por este lado, vamos a Límpica y Límpica y Límpica. En ellos tenemos para los supermercados, que también es un periodo de éxito. Y, por lo que están abajo, es un día. La pregunta que tiene patina, es 90 horas por cada uno. Solamente los servicios de placa, no son los servicios de placa. ¿Puedes tener el sitio de placa? ¿Puedes tener el sitio de placa? Sí, ¿por qué dan con el centro de estas personas directas? ¿Puedes tener el sitio de placa? 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 Sí, y la verdad es que nos han apoyado muchísimo tiempo creo que, y ya se nos han apoyado en la media, que nos han apoyado muchísimo tiempo político. A pesar de las políticas, yo se han cambiado muchísimo porque una política de hecho es aplicar el 5% de modificaciones. Son todas esas cosas con las que uno tiene que jugar. Y realmente, en este momento, es bien complicado competir. Pero pues, gracias a Dios, todavía estamos en el mercado de limpieza. Lo que nosotros hacemos en la negociación de combustible, eso es porque también nos lo define la Secretaría de Salud. De Salud. De Salud. Que aquí hay gente que nos titula la Secretaría de Salud e INVIVA. Tenemos en VIVA porque nosotros hacemos un proceso de culpas, de transformación de culpas, entonces tenemos en VIVA también. Gracias. La Secretaría de Salud. De Salud. Y la Secretaría de Salud. Drive el año. Sí, lo que pasa es que pronto es como esos, nosotros, tendríamos que primero hacer el estudio y mirar si nosotros que algunos somos un merodexuelo para bien. Porque realmente nosotros lo que nos enfocamos, enfocamos el tiempo nuestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbete. Comparte. comenta. dale me gusta. y activa. y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos vídeos. adiós. adiós.